Vamos a recorrer por un instante 2.500 años de historia de la construcción. Ver cómo el hombre y las distintas civilizaciones convirtieron sus sueños en edificios famosos. Cómo las ciudades fueron mutando y cómo las necesidades del hogar fueron atendidas. Vayamos al inicio. Estamos en Grecia, en el siglo V a.C., el denominado Período Clásico. En la época clásica hubo una gran ciudad, representativa del apogeo del mundo griego, Atenas. La arquitectura griega, aunque tuvo una evolución menor, sentó las bases de la arquitectura y construcción romana. El imperio romano de Occidente duró unos 500 años. Gracias a su mentalidad práctica y resolutiva, descubrieron cosas como el cemento, que a su vez los ayudó a perfeccionar la construcción de los arcos, la base de sus grandes obras, y también ayudó a la conquista gracias a sus caminos pavimentados. En el siglo V, el imperio romano cayó, como dijimos, tras múltiples invasiones y problemas internos. Esto dio paso al comienzo de la Edad Media, un periodo de mil años. Siena está considerada una magnífica representante del medioevo, no solo por su catedral, sino también porque es un ejemplo perfecto de la ciudad de la época, una joya del urbanismo medieval. En el siglo XV, la Edad Media dio paso al Renacimiento, un movimiento cultural que surge en Italia gracias a las ideas del humanismo y con el deseo de renovar el arte clásico romano. Llegamos al final de este viaje por 2.500 años de historia. Como observamos, todas las épocas están conectadas y cada avance y descubrimiento ha influenciado en los periodos sucesivos. La historia universal de la arquitectura y la construcción está atravesada por la historia del hombre. Las necesidades de cada época y su gente han dado paso a los grandes descubrimientos de la construcción y nos han dejado el legado que hoy recorremos. En Venezuela, la actividad constructora no es solo puramente obra construida. Se construye con un propósito para la industria, para la agricultura, la educación, la vialidad, la vivienda, la sanidad, la urbanización, la cultura y el entretenimiento, el transporte, el gobierno, la justicia. No habrá un país sin cemento, sin ladrillos, sin tuberías, sin maquinaria, sin cables, madera, vidrio o metales. La industria de la construcción, como escribió Juan Pablo Pérez Alfonso, es la síntesis de todas las actividades. La Cámara Venezolana de la Construcción celebra sus 75 años de fundada, invitando a recordar a aquellos constructores y profesionales, arquitectos e ingenieros, obreros, obras e infraestructuras, recorriendo décadas que con su trabajo dejaron huella en la construcción de Venezuela. Cada año, la Cámara Venezolana de la Construcción premia las mejores obras de ingeniería que se construyen en el país. La primera entrega se realizó en 1969 a Precomprimido y Técnica Constructora, empresas representadas por ingenieros venezolanos de carácter firme y claro, con una gran sensibilidad que llevaron consigo el proceso vivencial de la construcción de Venezuela, confiando en el potencial natural del país y el talento de su gente. Hace 20 años se creó la Cátedra Gerencia de Construcción CBC, bajo la presidencia de Foaz Ayer, impulsando la excelencia académica de las futuras generaciones de ingenieros civiles, la cual se imparte en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana y Universidad Católica Andrés Bello. Siguiendo nuestro viaje, hay huellas que no las borra la distancia en el tiempo. Por eso seguimos nuestro recorrido para refrescar la memoria sobre los constructores de un país que fundaron la Cámara Venezolana de la Construcción en 1943. La Segunda Guerra Mundial marcó como ningún otro acontecimiento estos años. La Sociedad de Naciones fue reemplazada por la ONU. En 1948 se estableció formalmente el Estado de Israel, gracias al respaldo de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Las salas de cine fueron testigos de dos grandes películas, Casa Blanca y Fantasía. Venezuela se convierte en el principal exportador de petróleo del mundo. Nace la Popular Orquesta Billo Caracas Boy. El recién creado Banco Central de Venezuela inicia formalmente sus actividades. En una Venezuela rural, que comienza a salir de su largo sueño, se despierta y quiere integrarse a la marcha acelerada del mundo moderno. Con espíritu progresista, se impulsa la construcción de obras para la comunidad. Cada década de nuestra historia ha marcado a la humanidad. La de 1950 significó un gran giro en el mundo, en la cultura y la sociedad de aquella época. El 2 de junio de 1953, la reina Isabel II ascendió al trono. En 1954, llegó al mercado el primer televisor a color. Edmund Hillary y Tenzin Norgay se convirtieron en los primeros hombres en llegar a la cima del mundo, el Everest. En 1956, el rey del rock and roll, Elvis Presley, saltó a la fama. Las salas de teatro se llenaron para ver a Cantinflas en la película El Bolero de Raquel. Y en las salas de cine, los espectadores disfrutaron de Cantando bajo la lluvia. En Venezuela, el investigador Humberto Fernández Morán funda el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, conocido posteriormente como el IVIC. Sears inicia primeras actividades en el país. En Caracas, se inaugura el Teatro Junín. Por primera vez, en Venezuela se efectúa una transmisión de imágenes por televisión. El suceso abarcado fue una conferencia desde el Hospital de la Cruz Roja hasta el Hotel Ávila, donde tenía lugar un evento para convencer a empresarios de invertir en esta tecnología. En Venezuela, la inmigración encuentra un país ávido de transformaciones, un medio propicio para aportar sus conocimientos y convertirse en motor y soporte del crecimiento de la construcción. En la década de los 60, el crecimiento económico y los notables avances científicos, tecnológicos, permitieron un mejoramiento de las condiciones de vida de importantes sectores de la población mundial. John Fisher-L Kennedy gana las elecciones en los Estados Unidos. Por primera vez, los Beatles llegaron a Estados Unidos. La supercomputadora ALT 9000 guía a un equipo de tres astronautas en un viaje en el que buscan descubrir los orígenes de la humanidad en la película 2001, Odisea del Espacio. Las salas cinematográficas estuvieron repletas de películas como Cleopatra, Doctor No, Mary Poppins de Disney. Los Estados Unidos colocan el primer ser humano sobre la superficie lunar en 1969. En Venezuela, el presidente Betancourt inaugura en Caracas el foro Pro-Democracia y Libertad, presidido por Miguel Otero Silva. Morochito Rodríguez gana la primera medalla olímpica. Por iniciativa del entonces ministro de Energía y Minas, Juan Pablo Pérez Alfonso, se crea en BADAC la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El gobierno crea VIAZA, la aerolínea bandera del país. El dólar se cotizó por primera vez en 4.30 bolívares. En Venezuela, los avances tecnológicos y científicos permiten ofrecer nuevas propuestas, lo que conlleva asumir grandes retos. Se abren caminos insospechados en el desarrollo de la construcción. La etapa final de la guerra de Vietnam domina la mayor parte de la vida política de los años 70. La Casa Blanca es escenario del escándalo Watergate, que terminó con la salida del presidente Richard Nixon. Se funda Microsoft y Apple Computer. Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer en ser primer ministro del Reino Unido. El cardenal polaco Karol Goitila es elegido papa. En las salas de cine se proyectó El Padrino, realizada por Francis Ford Coppola. En Venezuela, la Universidad Simón Bolívar inicia actividades al inaugurarse su campus en el Valle de Sartenejas. Humberto Fernández Morán, pionero de la Microscopia Electrónica, es contratado por la NASA para trabajar en el proyecto Apolo en el campo del análisis de las rocas lunares. En las grandes ciudades de Venezuela se respira el auge de la construcción, lográndose un alto grado de capacidad y majestuosidad. Surgen nuevas urbanizaciones, imponentes torres de oficinas, centros comerciales, importantes complejos industriales públicos y privados. Se moderniza la vialidad del país y se inaugura la segunda etapa de la hidroeléctrica de Guri. Hay un salto cualitativo en la forma de hacer y ver televisión, dirigida exclusivamente a adolescentes. Accede a la presidencia de los Estados Unidos el republicano Ronald Reagan. La Unión Soviética y el bloque soviético se debilitan y cae el muro de Berlín. El thriller de Michael Jackson se convierte en el más vendido de la historia. En Venezuela se inician oficialmente las transmisiones de televisión a color en todo el país. En Caracas se construyó el Teatro Teresa Carreño, el Ateneo y la Torre Británica. También se inaugura el Metro de Caracas y el Museo de los Niños abre sus puertas. En Venezuela el ritmo de la industria de la construcción sufre una fuerte desaceleración. Determinado por la lentitud, el desconcierto y la influencia de acontecimientos políticos, económicos y sociales que afectan al país. Auge de nuevas tecnologías como la televisión por cable e internet. Se unifica Alemania. Fuerzas aliadas desencadenaron la operación tormenta del desierto. Surge el sistema operativo Windows 95 y empezó la competencia de Apple con la Macintosh. Nace el DVD como un sistema de almacenamiento de información. Un grupo de militares intentaron dar un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Premio Príncipe de Asturias, de las letras. Arturo Ular Pietri. El Zambil es el nuevo centro comercial de moda. Petróleos de Venezuela adquiere la totalidad de las acciones de Citgo en los Estados Unidos, convirtiéndose en la principal filial de la empresa fuera del territorio venezolano. Se sustituye a Carlos Andrés Pérez por el gobierno interino de Ramón J. Velásquez. Rafael Caldera asume por segunda vez el cargo de presidente de Venezuela. A pesar de los acontecimientos, el sector de la construcción se esfuerza para recuperarse de un largo periodo de recesión. El Ejecutivo Nacional y el sector privado tratan de satisfacer las crecientes necesidades de la población. Se caracteriza este periodo por el avance y expansión de la digitalización y el control de la información a nivel global. Esta época se conoce como la era de la información. Las redes sociales reflejan el intercambiante mundo de información y conectividad. Comienzo de siglo, marcado por ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Entra en circulación el euro en la Unión Europea. El Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo y se elige a Francisco I. El republicano Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos. Cumbre Donald Trump, Kim Jong-un. La Organización Europea para la Investigación Nuclear pone en marcha el mayor acelerador de partículas del mundo. En Venezuela, Hugo Chávez es elegido presidente por segunda vez para el periodo 2000-2006. Se inaugura el World Trade Center de Valencia. La UNESCO declara patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a los diablos danzantes de Venezuela. Se produce el deceso de Hugo Chávez Frías. El sector de la construcción en estos casi 20 años ha presentado significativas limitaciones expresadas en la caída progresiva del Producto Interno Bruto y la difícil relación del sector privado con el Ejecutivo Nacional. Los venezolanos requerimos con urgencia una visión de país compartida. Para ello es imprescindible la participación de todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Dentro de este contexto, la construcción es un dinamizador de la economía, movilizador de capital, de la producción en otras industrias y la demanda laboral. El conocimiento, esfuerzo, habilidad y maestría de los profesionales de la construcción son los que, solapados, combinados y fusionados, engendran arte común. Una obra sinfónica maravillosa destinada a protegernos, ayudarnos, emocionarnos. Esta presentación es un homenaje a estos hombres y mujeres que a pie de obra, soportando o aprovechando los elementos, superándose día a día, dan lo mejor de sí mismos, construyendo nuestro presente y los cimientos de nuestro futuro. Ante la crisis que estamos padeciendo, se nos presenta un gran reto. La construcción de un nuevo país. La construcción del país del cual todos nos sintamos orgullosos de pertenecer. Cámara Venezolana de la Construcción, 75 años construyendo país. La construcción del país.